Yo soy el Cordero, Padre. Padre, ¿crees que yo voy a hacer un sacrificio perfecto? ¿Crees que Dios me va a aceptar? Sí, sí, sí. Tómame, como un sacrificio vivo, tómame, si mis manos hoy te sirven, tómame, ya no vivo para mí. Tómame, toma toda mi vida, tómame, soy el fijo que te ama, tómame. ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Eme aquí, señor! No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, porque ahora sé que me temes, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Te rindo mi corazón, aquí estoy, señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Dios del cielo, gracias, gracias, muchas gracias, Dios. Dios del cielo, que te ama, tómame, quiero estar, señor, quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en tu amor, tómame, señor, tómame, señor, toma toda mi vida, aquí, aquí estoy, señor. Te rindo mi corazón, te rindo mi corazón, vamos, pídele todos tus pies. Hijo, el carnero para el sacrificio. Te rindo mi corazón, aquí estoy, señor, toma toda mi vida, a tus pies, largo a tus pies, Jesús, aquí, aquí estoy, señor, te rindo, te rindo. Te rindo mi corazón, te rindo, 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 te rindo